¡Suscríbete al canal! Y Marco Blano con el gran luchador experimentado, el tanque Renato en 77 kilos Diego, ¿qué le dirías a los luchadores que estarán participando? Sabemos que hay una revancha ahí con el DOB Ojalá se dé para el bien del espectáculo y de la gente que va a ir a ver la lucha Pucha, a Héctor le diría que lo entrene bien al DOB Porque esta vez lo voy a ganar como le gané igualito a Hugo Kipme, igualito ¿Le vas a ganar al DOB si te toca? Sí, de todas maneras ¿Y tú, Marco, qué le dirías al tanque, quien está entrenando durísimo para este combate? Es un buen peleador, pero que sepa que sería moviado el cinturón y que ya para que se retire ¿Lo vas a retirar entonces ese día al tanque? Sí ¿Noqueo? Por la vida que sea, pero ese día me lo llevo yo el cinturón O sea, va a primar la juventud antes que la experiencia Sí, y el físico El físico Ok, muy bien Suerte muchachos Bye, bye